Nadie esperaba este partido, este duelo muy bueno, son dos naciones que se conocen muy bien, están prácticamente pegadas, los separa ahí el pedacito que está en medio de los dos países, pero Marruecos sabemos que está al norte de África y España ahí pegadito, hay mucha migración, mucha migración de Marruecos hacia España, son países que se conocen mucho, que conviven mucho y pues para ellos son viejos conocidos. Marruecos calificó sorpresivamente como primer lugar del Grupo F con 7 puntos, primer lugar en el grupo peleando contra Croacia y contra Bélgica, nada, nada fácil, y España bueno pues calificó como segundo lugar del Grupo E, yo en mi pronóstico sí lo había puesto como que iba a calificar como segundo lugar, pero había creído que Alemania iba a calificar en primer lugar, el lugar que se llevó Japón, y bueno, ¿qué pronosticamos que de este partido? A pesar de la gran sorpresa y del fútbol que está desplegando Marruecos, sigo inclinándome por España en este tipo de duelos, yo creo que son partidos de no hay mañana y se tira toda la carne del atador, no se especula, no se guarda nada, y ponemos a España como favorito para este partido, lo ganan los españoles 2 a 1 sobre Marruecos y avanzan a los cuartos de final de este Qatar 2022.